La Asociación Dominicana de Profesores rechaza aumento salarial del Ministerio de Educación y exige 20%. La Asociación Dominicana de Profesores ADP ha rechazado tajantemente la oferta del Ministro de Educación de un aumento salarial del 6%, calificándola de indecente para el Magisterio. En respuesta, el Presidente Nacional del Gremio, Eduardo Hidalgo, ha instado firmemente a que se considere un aumento del 20%. Hidalgo argumentó que el Ministerio de Educación tiene la capacidad financiera para cubrir un incremento del 20%, especialmente considerando que el año pasado dejaron sin ejecutar alrededor de 22 mil millones de pesos. Según Hidalgo, este excedente podría destinarse a mejorar los salarios, tanto de los maestros como del personal de apoyo. Las declaraciones de Hidalgo se realizaron en el marco del séptimo Pleno Nacional de Dirigentes Ordinario, profesora Magalís Pérez. Llevado a cabo ayer en la ciudad de San Francisco de Macorís, durante este encuentro, se tomaron resoluciones destinadas a movilizar el gremio en búsqueda de un aumento salarial justo para los educadores. La Asociación Dominicana de Profesores continúa firme en su postura de exigir mejores condiciones salariales para los profesionales de la educación y espera que el gobierno atienda sus demandas para garantizar un trato justo y digno para los maestros y maestras dominicanas. Ahí están las imágenes del evento que se inició ayer, que fue anunciado aquí en este programa la semana pasada. ¿Semana pasada o esta semana? Esta semana. El mismo lunes. Sí. Así es que ahí están las imágenes del Pleno Nacional. Muy bien. Vámonos a la pregunta del día, entonces. ¿Qué opina usted sobre la propuesta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP de exigir un aumento salarial del 20% en lugar del 6% ofrecido por el Ministerio de Educación? 829-451-3381 en nuestra vía de comunicación. Así es que allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta del día. María, ¿qué opina usted sobre la propuesta de ADP de aumentar un 20% en lugar del 6% ofrecido por el Ministerio? Carolina. Bien. Bueno. Una actividad importante que se estuvo realizando aquí para San Francisco de Macorís, siendo la sede del Pleno. Como tú decías, Amado, estuvimos con Robert Frías, presidente de la ADP a nivel local, hablando sobre este gran evento para San Francisco y para todo el gremio. Nos llama la atención en la manera en que se pueda llevar a resolver este impasse, por llamarlo de alguna manera, o este conflicto o este choque de intereses de un lado y otro. Desde el principio, el ministro de Educación ha planteado que es insostenible e imposible para el Ministerio de Educación el aumento de un 20%. Sencillamente dice que el Ministerio de Educación no cuenta con los recursos para dar el 20% a los maestros. De hecho, uno de nosotros acá le hicimos la pregunta a Robert y como que no, solo nos dijo que esa es la manera de manejarse del ministro, pero no pudimos escuchar si tenía razón en esto o de dónde iban a salir los recursos o si el Ministerio de Educación tiene la capacidad suficiente para este aumento, aparte de los demás compromisos que tiene el ministerio como tal. Ha planteado el ministro de Educación en el día de ayer, ha hablado de un 6%. Los docentes piden el 20%, el ministro habla de un 6%. Los docentes la califican de indecente esta propuesta de un 6%. Nosotros tenemos una realidad con el tema económico en el país, el alto costo de la vida, la inflación, lo que ganábamos antes no es lo mismo que ingresa ahora a los hogares, todo está por las nubes. Se han hecho acuerdos desde el Ministerio de Educación o se han buscado lograr algunos puntos medios, no solo con el tema del aumento salarial, sino otros aspectos que buscan la mejoría de lo que tiene que ver con el sistema de educación en el país. Ahora, lo ideal acá es que se llegue a un punto medio. Si no se puede el 20%, no sabemos. Y sería importante, si Robert está viendo el programa, que nos dé una llamadita o me escriba para saber si estarían en algún tipo de disposición de diálogo. Tenemos unas declaraciones grabadas. ¿De Robert? No sé si de Robert, pero... Para saber si ellos estarían amados en capacidad de una negociación, por ejemplo, de un 10%, podríamos decir, de un 20%. Yo pienso que ahí hay ese tigreaje del político criollo de ofrecer mucho menos, mucho menos, para subir a lo que realmente quiere. Eso lo enseñó Joaquín Balaguer. Vamos a ver si está en el momento. Vamos a escuchar a Robert, vamos a escucharlo. Adelante. La educación dominicana de profesores ADP celebra su octavo pleno ordinario y San Francisco de Macorís es la sede. Este pleno lleva por nombre a una maestra que no hace mucho tiempo perdió la vida de una maestra jubilada, Magaly Pérez. Nosotros nos sentimos más que satisfechos porque es un honor para esta seccional que el Comité Ejecutivo Nacional haya decidido traer el Pleno Nacional de Dirigentes hasta San Francisco de Macorís. Aquí se van a discutir temas como el qué hacer frente a la propuesta que ha hecho el ministro con el tema de aumento salarial y las seccionales podrán presentar las necesidades puntuales que tienen esta y de ahí entonces el Ejecutivo determinará qué hacer con relación a la realidad que vive cada municipio de la República Dominicana en materia educativa. Aquí hoy están convocados los 155 presidentes de las seccionales de la República Dominicana, de la ADP, y el Comité Ejecutivo Nacional en pleno. Llámese el Comité Ejecutivo, valga la redundancia, el Consejo Nacional de Comisarios, y el Tribunal Nacional Disciplinario. Bien, muy bien, ahí estaban las declaraciones de Robert. Bueno, yo pienso que con el tema del aumento salarial y el tema de quizás se esté jugando a eso que tú dices, Carolina, ofrecer muy poco para luego subir a un 10, a un 12, a un 11, qué sé yo. Pero lo cierto es que como está la situación, yo pienso que los profesores merecen un aumento y casi todo el personal del área pública. Ahora, lo que sí yo entiendo es que debe haber un equilibrio entre lo que tú recibes, exiges y recibes, entre lo que tú da y oferta como trabajo. Porque aquí hay un tema. Ese es el punto más destacable de todo esto que se está dando. Ministerio de Educación, ADP. Porque aquí hay un tema. La ADP, cada vez que le come el ombligo, hace una, un, ¿cómo se llama? Paro. Sí, hace un paro. No, sus reuniones, convenciones. O sus reuniones. No se reúnen los sábados, se reúnen los viernes. Un miércoles. Entonces, perdiendo clases. Y cuando usted va al resultado, que no me diga a mí el ADP que es responsable del resultado de la prueba PISA, el hecho de que los estudiantes no saben leer, no tienen capacidad para comprender lo que enseña a ustedes, son los responsables de formarlos. Cuando llegan donde mí, a la universidad, o a donde, cuando llegan a las universidades, para ponerlo mucho más genérico, menos particular esto que voy a decir, cuando llegan a las universidades, uno, caso mío, como profesor universitario, me topo con estudiantes que no saben hablar, que no saben hablar. Y no es porque tengan un defecto físico. Entonces, yo estoy de acuerdo con el aumento, pero yo estoy de acuerdo con que ADP se apure más en formar a sus formadores para que esos formadores puedan formar bien a los que supuestamente forman. Se entendió, ¿verdad? Totalmente. Entonces, hay necesidad de que eso sea así. No es un juego. Nosotros estamos en una posición, ¿cómo te diría?, de vergüenza en términos de la educación fundamental, que es la principal y la más importante, porque ahí, ahí, en la inicial y básica es que se forma la conciencia del hombre dominicano. ¿Y qué conciencia estamos formando en la inicial y básica nosotros en las escuelas? ¿Qué nivel? Entonces, eso unido a la debacle, al resquebrajamiento del hogar, al resquebrajamiento de la familia, porque yo estoy totalmente de acuerdo con que el profesor, hay cosas que no tiene por qué formarlo, el muchacho debe llegar a la escuela con esa formación mínima, pero también el profesor descuida sus funciones. Entonces, todas esas cosas hay que verlas a la luz de un aumento salarial. Yo no digo que no se le dé, creo que es merecer, que se lo merecen producto de que no es fácil enseñar, y se lo digo por la experiencia propia, pero también usted tiene que ofertar. Aquí hay gente que gana sueldo. Miren, aquí hay gente en todas las instituciones, en la justicia, en el ministerio público, en el área administrativa, en todos los ministerios. Aquí hay gente que gana sueldo, que no puede justificar ni la mitad de ese sueldo que gana en el área pública si estuviera en el área privada. Entonces, hay que acabar con que el Estado sea un refugio para mediocres con buenos sueldos. Hay que acabar con eso. Algún día será, yo no sé cuándo, pero algún día será, porque definitivamente nosotros no podemos tener un servicio. Señor, aquí la gente vive atagañando, como dicen los viejos de antes, por un trabajo, y después que se lo dan, entonces comienzan a maltratar al usuario. Y se exportan como si uno fuera a pedir un favor, no sabiendo que tú estás pagando impuestos, con los que le pagan el sueldo a ellos. O sea, toda esa cosa hay que verlo. Hay que verlo. Entonces, yo pienso que debe haber un equilibrio. ¿Es poco? Sí, es poco. El 56% es como una afrenta. Pero yo pienso que eso es un juego para poder llegar a lo que él quiere. Bien, saludamos a Yerliana Antigua. Buenos días. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina. Buen día. Todo el público que nos ve. Estoy mandando una fotografía aquí. Y también a la gente que nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Adelante. Bueno, miren. Yo creo que hay mucha gente que necesita que le aumenten, incluyéndome a mí. Pero yo trabajo de manera privada. Eugenio, venga oír. No, me refiero a mi oficina. Ah, bueno. Me refiero a mi oficina. A ti te pagan un celular. Atención a los clientes, no es subirle los honorarios. No, porque está todo por las nubes. Los servicios todos han subido. O sea, a nivel profesional, a nivel técnico e informal, todo está por la nube. Así que es válido que tú tengas salido. Pero yo lo digo a modo de chance. La gente sabe que yo no ando persiguiendo dinero. Yo vivo con muy poco. He aprendido eso. Y es una maravilla porque uno se preocupa menos. Pero aquí deberíamos estar discutiendo algunos aspectos importantes, como, por ejemplo, tienen el WhatsApp abierto. ¿Cómo es posible que un profesor gane 58 mil pesos? Que está bien, ¿eh? La carata familiar. La carata básica está por debajo de eso. Creo que deberían poderle un incentivo. No sé si lo tienen. Atención, Robert. Por el tema de la distancia, cuando se tienen que trasladar para allá, para Boba, para, como dicen en el campo. Eso no sabemos, pero sí. Cuando se tienen que trasladar para casa del diablo, para allá, a la clase. Robert cuando vino dijo que tenían incentivos por título y eso. Pero yo quiero que la gente vea esto y que hagamos una comparación. El amigo Elías José Polanco Tavera, mi amigo de Tenares, que es también regidor de Tenares, y está cobrando la pequeña suma, pequeñita, de 120 mil pesos como director de comunicaciones. ¿Cuál es el aporte que él le hace a la sociedad y al magisterio y al ministerio de educación cobrando ese sueldo? Entonces, ahí estamos hablando de que está el sueldo de dos maestros. Pero no es él. Así está el país entero, lleno de gente cobrando. ¿Qué era el regidor? ¿Qué es el regidor? O sea, y está cobrando en dos partes. Y está cobrando en dos partes. Eso es ilegal. Entonces, por ahí debemos comenzar. Esa es la persona que se ve involucrada en los viajes ilegales que desmintió su abogado. Escúchame, Elías, tú sabes que tú eres un tipo muy chévere, pero yo no voy con lo malo. Así, yo, no, 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 no. Y aunque pierda un amigo, o no amigo, sino conocido, pero la cosa hay que decirle. Entonces, así como dice el ministro, si le aumentamos a los maestros, sería imposible. No, no, si usted comienza a cancelar la botella, sí. Ahí sí se arregla la cosa, cancelando gente que no le están aportando. Porque si tú me dices, mira, yo estoy haciendo este trabajo que le está favoreciendo al ministerio de educación, que estoy en la calle ubicando niños que no están estudiando y motivándola a que estudien, y que estoy yendo a las casas como inspector a ver por qué tal niño no fue a la escuela, que estoy, cosas así, que serían importantes. Pero, director de comunicación, miren. Él es periodista. ¿Qué periodista de qué periodista? Tiene un programa de Facebook, programa de Facebook. No, pero te estoy preguntando, no te molestes. Tú sabes, tú sabes, o sea, no, 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 amado, amado, no te me haga el sueco, que tú sabes que no es periodista, que lo que tienes es un programa de Facebook. Pero es una simple pregunta. Pero tú sabes. A un compañero, además colega. Tú sabes, tú sabes, ¿por qué queda pique eso? Pero la ley de administración. Pero tú sabes quién es lo malo. Permite que una persona que esté en un cargo legislativo, en este caso elegido por los ciudadanos, o sea, regidor, esté en otro trabajo, a menos que sea docente. Sí, eso es malo. Pero tú sabes quiénes son responsables de eso. Por eso, los periodistas graduados profesionalmente, que debieran de denunciarlo públicamente. El Colegio Dominicano de Periodistas debiera de denunciar eso. ¿Cómo lo van a denunciar si la mayoría están cobrando 30 y 40 mil pesos para que no lo cancelen de ahí? Entonces, la sociedad tiene que pedirle cuenta al periodismo organizado, a mi organización, a mi colegio, que es el Colegio Dominicano de Periodistas, porque debieran estarlo denunciando formalmente los dirigentes. Óyeme, tú no puedes colocar en una posición a alguien que no conozca de la profesión. Pero también tenemos aquí en San Francisco la regidora Yanni Ventura, que es candidata a diputado. Ella entiendo que cogió una licencia. La cogió ahora, o la va a coger, o la solicitó. Yanni, atención, Yanni, tomaste la licencia. Porque va como así, vamos a mencionar. Porque la ley, ¿te dijo que sí? Me dijo que sí. Ah, bueno. Yo lo que no puedo es afirmar. Atención, Yanni, lo importante es que la gente primero sepa que no puede cobrar en dos instituciones del Estado, a menos que usted sea docente, docente, es decir, que usted de clase. Ahí voy, que pidió una licencia, pero ella es docente en la universidad. No, es en el área administrativa. No, lo dijo el director aquí, que parece como que se le fue. Como dicen en buen dominicano, se le zafó. Se le fue la guagua. Se le fue la guagua. Y está en la universidad, cobrando. Los maestros no están ganando mal, no están ganando mal. Claro, se le debería aumentar, pero como tú dices, amado, debe ser por competencia. Ustedes quieren que le aumenten. Bueno, pues, comprometanse también a que el resultado que vamos a tener en el próximo año va a ser mejor. Y que las calificaciones van a ser mejor. Y que en pruebas pisa, y entonces debe ser de manera gradual. Eso es como los médicos. Los médicos quieren que le aumenten en el hospital, pero no van al hospital. Y si van, van media hora. Y pasan por ahí, y casi ni le ponen la mano al paciente, que me excusan a los médicos amigos que están ahí. Entonces, el problema de aquí es que no se van a resolver las cosas si no lo trabajamos de manera integral. Yo creo que sí, que hay que aumentarle no solo a los maestros, sino a todo el mundo, porque las cosas están por las nubes. Sin embargo, tiene que ser en función de un trabajo que usted esté haciendo con mejor calidad. Es decir, por competencia. Bien, gracias. Yerjan, buenos días, Fran. Buenos días. Amado, Carolina, Yerjan, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Adelante con el tema. ¿Qué decirles? Miren, ya nosotros hemos expresado en más de una ocasión lo que es la situación del minero, del Ministerio de Educación. Con el perdón, Francis, el engendro de Maduro te quiere poner un café. Ah, muchas gracias. Adelante. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Luego hay parado como una vela con la taza de café de la Maduro. Déjame sacarlo de aquí. Y, ¿cómo es? Ay, Dios. Es muy fácil. Nos sacan a uno de contexto. Sí, de contexto. Miren, y es sencillo, es empoderarnos de que las cosas marchen bien, que la sociedad no baje la guardia frente al compromiso que asume el funcionario. Que la partecita que corresponde al maestro, o la parte más amplia que corresponde al maestro, sea complementada con calidad de vida, que no solamente es dinero en los bolsillos. Yo siempre he dicho, es también que se pueda usar ese dinero y rendirlo. Es decir, que puedas tú, con mil pesos, por lo menos, comprar ochocientos. Pero no que con mil pesos tú llegues a tu casa con una funda que relativamente se compara con trescientos pesos. Y a donde es mejor, sí, tal a cosa, es cuatrocientos que tú llevas a la casa. Por la depreciación de la moneda y el alto costo de la canasta familiar. Que son aspectos que a mí me da grima cuando me hablan de aumento de un salario. Pero eso fue lo que justificó Luis Sabinader en la semanal, cuando le hablaron del alto costo de la vida. Dice don Luis Sabinader Corona, pero yo he aumentado los salarios. No me inscribo ni lo apoyo ni lo aupo. Eso tú lo advertiste antes de que iniciara el proceso. Dilo. Es verdad. Dilo. Tú habías advertido que se estaba procurando subir los sueldos para continuar con el alza de los precios de los productos. Entonces, es ahí que yo quiero que el resto de mis compueblanos y de mis conciudadanos que me escuchan, que no es una simple idea propia de Francis Rodríguez. Es el análisis profundo de la historia que ha recorrido desde la pandemia hasta nuestros días. ¿Qué guerra me va a estar a mí afectando? Nada. Aquí se ha parado de llegar a los puertos. Ahora, si tú me dices a mí que los puertos están parados. Entonces, volviendo al tema del valor, del sueldo, es lo que a mí me preocupa. Y que a pesar de que están bien posicionados los salarios de los maestros que hoy andan montados, tienen apartamentos, tienen oportunidad de financiar bienes y servicios, no dejan de tener razón en que su salario ha menguado. ¿Por qué? Porque cuando compraban con mil pesos, ahora parece que llevan trescientos. Es esa inflación, esa distancia que hay. Y si lo tocan, a todos nos va a afectar. ¿Hay inflación? Bueno, está controlada, pero en unos niveles que no era como lo dijo el Banco Central. No, y van a continuar aumentando, los lácteos van a aumentar. Entonces, no hay un puerto que me digan a mí que no ha llegado un barco de China, de Estados Unidos. Ay, por cierto, están cerrando las tiendas chinas. Ay, bueno. Por cierto, ahí yo les dejo solamente el 4% dirigido por el Consejo Económico de Educación solo ha valido para la repartición del negocio que esos concejales del Consejo Económico de Educación, con excepción de los maestros, con excepción de los maestros, porque los maestros simplemente venden su servicio en el aula y la producción de resultados. Francis Rodríguez, los fletes, antes, cuando tú traías un producto, una mercancía, de fuera de Estados Unidos o China. Estaban dos mil seiscientos dólares y ahora está por debajo de dos mil. Pero intenta tú comprar mercancía, ya sea a otro país, básicamente Estados Unidos o China. Si tú no pagas tres mil o cuatro mil dólares, tú no tienes forma de traerla. Cuando antes te costaba mil quinientos dólares sacarlo de aduana. Pero los fletes están en el suelo, o sea, han bajado o disminuido. Pero aquí aduanas han hecho así. No, una, óyeme, no hay forma de una persona que tenga interés de comercializar cualquier tipo de producto desde fuera. Eso lo llamo una combinación maldita de cuál, la aplicación anémica, política de un individuo. O sea, tú pagabas. Para aumentar. Ahí es que llegamos. Tú pagabas mil dólares, sesenta mil pesos. Pero soy un economista frustrado. Sí, escúchame, Francis, tú pagabas cincuenta, sesenta mil pesos por sacar la mercancía con todo y el agente, o sea, todos los cargos cubiertos. Si tú no pagas ciento cincuenta mil pesos, pero no es un solo caso que yo conozco, o sea, se ha triplicado el costo de tu sacar aquí dentro, aquí en la capital. Miren, miren, si usted se pone a analizar desapasionadamente, sin tinte partidario ninguno, usted dice, usted dice, es que yo he dicho, pero oye, déjame, déjame votar. Oye esto, déjame decirte algo. No puedo hacer, Carolina. Tú sabes lo que, tú sabes lo que tú, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Por Luis, por Luis. Oye, cuando tú reflexionas, cuando tú reflexionas, tú dices, este no es un gobierno para reelegirlo. Este no es un gobierno para reelegirlo. Sí, pero es que la oposición, pero es que no hay opción tampoco. Estamos de acuerdo. Yo estoy de acuerdo con Carolina. Pero no es un gobierno para reelegirlo, porque carajo, y te voy a decir una cosa, esa reelección, esa reelección que puede ocurrir, yo no la descarto, nunca la he descartado, nunca la he descartado. Ahora, cuando ocurra, nos va a llevar el mismo diablo. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos van a venir a este nuevo periodo, sobre todo el presidente que es cínico, hiperbólico, populista, pero claro, no, no, claro, deja que yo lo diga, porque es la verdad, mi verdad. Óyeme, ¿y qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que van a ser peores de lo que hemos visto hasta este momento. Y no me diga que no, porque aunque sea tu aliado, tú tienes que reconocer que esa es la verdad. Porque tú acabas de decirlo ahora mismo, con la queja que tiene. ¿Tú crees que el presidente no sabe lo que está pasando? Claro que sí, por Dios mío. Pues yo se lo hago como recordación a él y a todo el político que debe de fijar una posición a esta situación del país, de la realidad que estamos viviendo todos, con cuatro, sin cuatro y demás. Pero vamos a ser también justos. ¿Cuántos años gobernó Leónel Fernández? Doce. Doce. Ocho de manera consecutiva, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos años gobernó Danilo Medina? Ocho. Yo creo que para poder hacer una evaluación comparativa entre los tres, los últimos dos que salieron y el que está, creo, creo, que me excusan los PLDistas y la gente de las fuerzas del pueblo, pero creo, aunque yo no voy a votar por él, pero creo que el pueblo debe darle cuatro años más y después lo evaluamos. Sí, pero. Porque él es que va a ganar y va a permanecer ahí, ok, eso podría ser válido. Ahora, nosotros tenemos una realidad de gente. Es para poder hacer una comparativa entre lo que hizo Leónel en su doce años, Danilo y entonces Abinadé. Pero mira cuál es el punto de esta conversación, sobre todo el planteamiento de Amado, que yo lo secundo. Que nosotros tenemos a un grupo de personas que está dirigiendo el país que te vendió un cambio, que te vendió lo extraordinario, no ser más de lo mismo. Y nosotros tenemos muchos aspectos que podemos citar que no ha habido ese cambio al que, el que muchos buscábamos, que votábamos. Es verdad, verdad, verdad. El costo de la vida. La gente, la esperanza. Déjame citar cuatro aspectos. Sí, ya. El costo de la vida, incluyendo ahí el pacto eléctrico que lo firmaron todos, incluyendo los liberales. Ese es el pacto secreto. La decadencia de los servicios públicos. Sí. Un presidente que nunca sabe nada, porque él no sabe nada de lo que le preguntan, no sabe que te estaban haciendo un centro de inmigrantes en Punta Cana, en el este. No sabe lo de la ley del DNI. La ley del DNI no la sabe. O sea, nosotros tenemos... Eso es lo peligroso, la irresponsabilidad del presidente. Pero este último que te voy a explicar. Eso es lo peligroso. Vamos a José 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 este último para no hablar más. Sí, el último, el último. La cantidad de préstamos aquí tomados, tú no puedes identificar grandes proyectos de inversiones en la República Dominicana en estos cuatro años. 40 mil millones, pero de dólares. Pero los nueve mil millones de pesos en publicidad a un solo grupo. Señores, tengo o no tengo razón. Te hablaron del cambio, te hablaron de lo extraordinario. Tengo o no tengo razón. Este no es un gobierno para reelegirlo. Pero está bien, pero no hay esperanza. No hay esperanza en la oposición. Porque una cosa es la reelección partiendo de tu posición. Y otra cosa es que yo, como comunicador, le he dicho en más de una ocasión en este espacio lo que puede suceder si no se atiende el control de precios y lo que denuncia Carolina respecto al aumento. No va a pasar nada. En aduana, sin ningún tipo de reforma fiscal, que es a donde uno debe llegar, porque la verdad es que el Estado se ha visto obligado de forma supersticia, es decir, por debajo, no ha hecho una reforma tranquilita, pero desordenada y falta de base legal. Hay que felicitar a los funcionarios y dirigentes del gobierno de San Francisco de Macorís. Porque solamente tres de ellos están inflados. Pero a nivel nacional, ustedes verán ahora cómo se va a poner la cosa. ¿Cómo así? ¿Tres de ellos están inflados? Aquí hay tres que están muy inflados. ¿Tú lo conoces? No, no, no. El de la seguridad. No, porque yo no quiero hacerle daño. No, no, no. El de la sombrilla. No, 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 no. El que escribió la maestra por ahí, que tiene tres puestos. No, 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 pero lo voy a decir yo. El de la sombrilla, tú te refieres a Canela. Ajá. No, eso lo estás diciendo tú. No, no, eso lo dijo tú. Lo diste tú. Tú sabemos que el de la sombrilla. Es que ustedes son dos irresponsables. Están siendo dos irresponsables. El que vendría a la sombrilla. Yo lo vamos a decir a Gabriel. Lo vamos a leer ahora. ¿Cuál es? ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es otro? ¿Cuál es otro? ¿Cuál es otro? ¿El que es el profesor? Ah, el que tú estabas mencionando. Vi un acto de, mira, vi un acto de Gabriel. Que es un líder, un líder de Gabriel. No, se ha vuelto un líder en su clase. Mira, el más votado. Que me vio, yo lo vi, después porque yo me di cuenta que era él. Lo vi, me pasó por el lado, ni siquiera saludó. Es decir que ya, él es el que está inmaculado arriba, pero veremos cuál va a ser su gestión. Porque ahora vamos a tener la fórmula de evaluar a quienes han elegido el pueblo ante el Consejo de Regidores con los retos que tiene y la responsabilidad que tiene de llevar un gobierno municipal acorde al que Alex Díaz ha planteado. Y eso es lo que uno debe de evaluar a partir del 24. Pero después, los otros son buenos, los otros son buenos funcionarios. En San Francisco de Macorís, debemos de decir que no, 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 no. Hay que resaltar. Lo ganó, lo ganó. Pero está Luisito, está Luisito, está la doctora Seneida Antigua, está Olmedo Cava, que ha hecho muy buen trabajo. Alex Díaz. Mi primo, el doctor Rodríguez. Alex Díaz como alcalde. El doctor Rodríguez de Regional de Salud. Tenemos buenos representantes. ¡Gracias!